La agencia especial recopiló algunos de los sonidos del espacio captados por diferentes misiones. La NASA celebró Halloween a su manera, con sonidos espeluznantes, provenientes de planetas y galaxias a nuestro alrededor. En su página web presentó una recopilación de estos audios que musicalizan a la perfección una noche de terror. Algunas naves espaciales tienen instrumentos capaces de capturar emisiones de radio. Cuando los científicos los convierten en ondas sonoras, los resultados son espeluznantes de escuchar, explicaron los expertos de la agencia. El proceso de transformación de otros tipos de energía en sonidos reconocibles por el oído humano es conocido como sonificación de datos. Entre los sonidos captados por la nave espacial Juno de la NASA se dieron cuando cruzó el límite del inmerso campo magnético de Júpiter, el pasado 24 de junio de 2016. Uno de sus instrumentos registró el encuentro con el arco de choque en el transcurso de aproximadamente dos horas. Saturno es una fuente de emisiones de radio intensas que fueron monitoreadas por la nave espacial Cassini. Las ondas de radio están estrechamente relacionadas con las auroras cerca de los polos del planeta. Estas auroras son similares a las luces del norte y sur de la Tierra. Las ondas de plasma como las rugientes olas del océano crean una cacofonía rítmica que con el instrumento énfasis a bordo de las zonas Van Halen de la NASA podemos oír a través del espacio. Sonido de la estrella KIC7671081B La curva de la luz que produce fue captada por la misión Kepler y transformada en una onda de sonido. Un poco perturbador el sonido asociado a la luna Ganímides, la más grande de Júpiter.